Para ignorar mi cara ya hemos llegado al parque, es que había una fuente de agua que iba a beber agua y es que me ha manchado toda la cara, pero esto da igual porque era esa fuente de ahí. Pero es que me da igual porque hace calor. Mira, ahora sí que está oscuro, negro, oscuro. Ahora sí que es de noche. Y encima a mí me gusta mucho este parque porque siempre hace frío, pero no me gusta porque normalmente hay muchas abejas y avispas. Y arañas, vieto, marinas. ¿Qué? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Es que a lo mejor no le gusta. Mira, esto es guay, ¿eh? Porque mira, esto tiene unas funciones. ¿Qué es todo? Tú haces así. Sale agua. Y luego se cae por ahí. O sea, se cae ahí. Mira qué guay. Con un botón raro de estos, pero le das y sale agua. El agua está inespotable. Te lo juro. Sabe a hierro. ¡Alina! ¡Vamos! Vamos a bajar por aquí. Por las escaleras estas de piedras raras. ¡Alena! Bueno, yo sí. Yo al menos soy la atrevida que se atreve a todo. Y vamos a bajar por acá. ¿Vale? ¿A este? Bien. ¿A este de abajo? ¡No, Alina! ¡Marita el columpio! ¡Marita el columpio! ¡Qué mala! Bueno, me voy a montar con ellos aquí. Tampoco que se queje. ¿Ahora dónde voy, marineros? Voy a... Es que aquí me voy a caer. Porque está como... Como un tobogán esto. Se va así y me caigo. ¿Salto para allá? Y ahora, de aquí. Se siento. Por aquí. ¡Tamp! ¿Y ya me siento? No, 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 no. Por favor. Me he hecho. ¡Que se mueve! Marina. ¡Que se mueve! ¡Mira qué chulo! No, Marina. Estamos en un columpio. Pero el columpio es de estos grandes. Nos movemos muy poco, ¿no? Vale. Le doy yo. Anda. Le doy yo. Anda. Marina. ¡Que le doy yo! Uy, esto se mueve. ¡Alina! ¡Stop! Voy a dejar el móvil aquí. Una. ¡Stop! ¡Marina! ¡Uy! ¡Ostras! ¡Estoy súper divertida! Bueno. Bueno, Marina. Si os ha gustado este video, suscríbo. Adiós. ¡Mua! Pruebalo. Que es mucho vitamina. Marina. Que es mucho vitamina. ¡Aquari! Cómentelo, mi vida. Que eso no es mal. Eso es buenísimo. No es malo. ¿Pero que es algo así? Hay algo de entrecresión. Pero no te apagás. ¿Qué? Marina. Mucha gracia. ¿No te apagás? ¡No te apagás! No te apagás. Marina, no te apagás. Marina, no te apagás. No te apagás. Marina, no te apagás. Gracias por ver el video